¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La notilla me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fruity, fe que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Del palo te vi, el distingue Sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Comerlo como te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides ¿Y si quieres otro día? Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ujitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Que esa feci mañana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada parte la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dime la Nigel, ay Con Nice Guy, ay Durante Calls Tu arts entertainment Con la Sensei Dime la Goya, ay Piner Record Va-rao Senna Chancho con Leone, off-road Transformación UV 20 Parizar